El club francés ha presentado este miércoles su segunda equipación con un diseño bastante rompedor así, han apostado por el blanco con una línea negra que cruza la camiseta a la mitad, salvando el patrocinio de All, y luce dos franjas rosa palo a cada lado de esta. Hacia un lado en la mitad superior y hacia el contrario en la inferior, más allá del diseño, el PSG no ha dudado a nivel comunicativo en sacar a Mbappé aunque éste aún se resista a renovar y su contrato termine a final de esta temporada que da comienzo. El francés es uno de los principales en esta campaña siendo el primer futbolista que aparece en el spot además de la publicación que abre su web y su redes botón New Camiseta Círculo Blanco en distintas fotos y vídeos entre otros tantos jugadores también aparece en dos ex del Real Madrid. El delantero se ha negado a renovar tres veces y reactivará su maniobra para intentar salir de París este mismo verano. Este sigue su plan para llegar al Real Madrid. Antes de la Eurocopa ofreció un último no pero sin declararse en rebeldía. Entrenará y jugará incluso si hace falta la última temporada que le queda en Francia. Eso sí, no volverá a firmar poniendo al PSG en el último verano en el que podrán sacar algo por él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.